Estamos aquí, ¿para qué? ¿para qué? ¿para qué estamos? Para reaccionar al evento de la Play 5, chicos. Si en este evento Sony, PlayStation, Play 5, no dice la fecha y el precio de sus dos consolas, para mí personalmente y para mucha gente, este evento es una pérdida de tiempo y un fracaso. La verdad que a nivel hispanohablante Play le tiene la carrera bastante ganada a la Xbox, pero la Xbox sorprendió el otro día Xbox Series X, que es la más potente, 500 dólares. Xbox Series S, 299, cuidado, 300. Y la fecha de salida, el 10 de noviembre, la puede reservar a partir del 22 de septiembre. Y claro, todo el mundo está esperando de este maldito evento que vaya a Play y diga, este es el precio y esta es la fecha en la cual va a salir la Play 5. Hay dos Play 5s, ¿vale? Una que es más tocha, que lleva el disco, y otra que solo es para juegos digitales. Yo tengo miedo de que pequen y digan, bueno, como vamos tan arribita, pues ponemos la consola por 600 pavos. A mí eso me parecería bastante feo. Y ya, si Play pone la Play 5, la del disco, la tocha, más barata que la Xbox Series X, ya literalmente me bajo los pantalones y me voy del directo. Eso sería una p*** bomba. ¡Spire no, papá! Nah, esto es... Esto es top, ¿eh? Esto es... Esto es juego top. Juzguen vosotros mismos los gráficos, chicos, las partículas y todo. Las huellas y hasta... Esto es gameplay, literal, ¿eh? Así se va a ver el juego, seguro. Es una cinemática del juego. Es la típica parte de un juego que ahora te deja moverte tú. O sea, esto es gameplay, literalmente, del Spider-Man. Ya no estamos hablando de... Un tráiler. Nope. Bueno, ha dicho que nos van a enseñar gameplay por primera vez del nuevo Spider-Man. Y estoy entendiendo como que hay una guerra, de alguna forma, un enfrentamiento. A nivel energético o algo así. Esto es muy sacada, ¿eh? En plan... ¿Qué? Esto sí que me ha rayado como se ve, ¿eh? Tranquilito, qué tal. ¿Sabías que este Spider-Man Miles Morales es puertorriqueño? ¡Ah, que es puertorriqueño el panacota! ¡Va, en serio esto! O sea, pues no lo sabía, bro. Me gusta, me gusta. O sea, esto no sé hasta qué punto es trailer o gameplay, pero... El gameplay supongo que se verá un poquito peor. Esto es cinemática, pero es una locura. Bueno. ¿Pero qué pasa? ¿Que la energía esa le da poderes especiales a... ¿Al Tito Spidey o qué pasa? Yo creo que sí, ¿eh? O sea, no intentéis buscar comparación del juego a las películas actuales de... De Spider-Man, de Marvel, ¿eh, chicos? Esto es totalmente aparte. Es una locura, pero... Entre lo bien que se ve y lo que nos gusta... Spider-Man... Esto sí que es gameplay. Fijaros que se pixela de la cantidad de partículas que tiene. Es normal que en Twitch quizás se os pixela un poquito. O sea, luego en consola, en tu monitor, se ve incluso mejor. Es muy espectacular visualmente. Los colores son una locura. Los gráficos en general son sacada. Y estamos viendo uno de los juegos que más lo va a petar en la Play 5. Entonces, es como... ¿Qué puedo pedir más, tío? Hola, Capo. Eres mi youtuber favorito. ¿Podrías dar un poco más de info de tu skin? Sí, que la podremos jugar en las nuevas consolas. Bro, me está rayando bastante el gameplay porque no distingo lo que es gameplay y lo que es cinemática. Se mueve cuando salen los botones y el HUD. Pero qué p*** locura es esta, bro. Que, que... No entiendo nada. Nah, esta escena es mítica de Spider-Man haciendo esto de... ¡Dios! Apretadme ahí con todas sus fuerzas que me parece que le va a petar el cuerpo, tío. Joder, 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 joder. Bueno. Oh my God, vaya gameplay. Madre de Dios de la Virgen del Pilar. Pelos de punta un poquito, eh, chicos. Poder, van fuertes los panacotas. Gameplay del nuevo Call of Duty Cold War campaña. Primera misión, eh. Lo típico que pasa en los trailers y luego tú te pondrás a jugar la campaña de Call of Duty y irás como un rusher totalmente loco por ahí en medio. Y jamás te pararás a ver todo esto. O sea, pero jamás. Ey, 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 amigo. Alta traición. Hostia p*** que lo va a sacar, eh. Parecía que estaba más lejos, eh, con los... ¿Y esto? Si parece el M... Ey, 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 ey. Parate. Parate ahora mismo. Ok, con lo de la bala ya... Con lo de la bala me han ganado bastante, eh. Entre que ha sacado un M40 de Call of Duty 4. ¿Y esa bala cámara lenta? Esto es Call of Duty. Esto es una misión de la campaña de Call of Duty. Totalmente frenético todo y absurdamente loco. Algo que si tú hicieras esto en la vida real, en plan, si tuvieras la oportunidad, pues te matarían en tres segundos, ¿no? Pero... Oh my god. Oh my god. ¿Por qué se... ¿Por qué se ralentiza? En plan, ese efecto del trailer para hacerlo más guay o luego también... ¿Qué pasa? Tiene turbo y todo, tiene boost. Le va a meter el coche por ahí en M... Bueno. Ok. Creo que hoy no despegáis, queridos. Carcarre. Nada, tío. Cada vez los juegos son más películas, os lo digo de verdad. No, mejor que películas, porque estoy en una película que no lo haces. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué es esto? Ah, vale, que este finde se puede jugar al Call of Duty gratis en Play. Adiós. Bueno, pues lo que yo jugué al multijugador, chicos, que subía al canal, se puede jugar a este finde en Play. ¿Esto es un Dark Souls o estoy borracho? Nunca he jugado a un Dark Souls, sé que lo pasaría fatal, pero que igualmente me fliparía. Y jugar a un Dark Souls con esta calidad gráfica, con este gameplay, debe ser espectacular. A lo mejor me estoy equivocando, ¿eh? Ya la pone Jack and Daxter. Bueno, Demon's Souls, tú me entiendes. Lo mismo las almas oscuras que las almas del demonio, es el nuevo. Tú me comprendes. Estoy tenso, ¿eh? Me suena ese sonido. Pero no te he esperado a ver aquí, amigo. ¿Pero qué es eso? ¿Qué hace de fuego? ¿Qué? ¿What? ¿Eso ha sido un tráiler de Fortnite para la Play 5? Literalmente será exactamente igual, solo que se verá un poquito mejor a nivel de partículas, reflejos y todo eso. Me cago en la p***. No esperaba ver Fortnite en la presentación. Y muy guay que de salida, o sea, que tú tengas la Play 5 y ya puedas jugar a Fortnite. ¡Bien, coño, bien! Silencio, silencio, gente, que viene el momento. Hay planitos de la consola. Mira, mira, vertical. Play, por favor, haz las cosas bien. Dame el precio. Dame fecha. Y no te vengas arriba, es lo único que te pido. Y aquí está la digital, por favor. ¿Por favor? Una cosa voy a ir teniendo. ¡Ey! 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 ¡Y un día antes me parto la p***! ¡Un día antes que la Xbox! ¡En Estados Unidos! ¡Ay, no me lo quites! Creo, si no lo he visto mal, que la Play con el disco, exactamente el mismo precio que la Xbox. Pero la Play digital, que es igual de potente con los juegos en digital, 400, 300 sin... ¡400 la digital! ¡Ah, sacadita! No hay más, no hay más. Han hecho lo que tenían que hacer, chicos. Han hecho lo que tenían que hacer. Han igualado el precio de la Xbox, teniéndole ganada la guerra de consolas. Y además tienen la digital. Que la Xbox, que vale 299, creo que no es tan potente como la Xbox Series X. Pero la Play 5, versión digital, sí que es tan potente como la Play 5 normal. Solo que solo se pueden los juegos digitales. Esto no será... ¿Esto es un God of War? ¿Cómo? Bueno, pero ¿qué pasa? Bueno, bueno... ¡Me he caído! Precios lógicos, quiero que la Play vaya a 17.020... ¡Me están presentando un no God of War! ¡Me cago en la p***! Me los bajo, ¿eh? Me los bajo, ¿eh? 2021. God of Ragnarok. Hora de comentar lo que hemos visto. PlayStation 5 con su disco, tiki-taka, tiki-taka. Ahí vas. 499 dólares, euros, libras y p*** esterrinas también. Un precio similar, la verdad, al de Xbox, ¿de acuerdo? Pero es que aquí está la bomba. Aquí está la bomba realmente de relojería. Que una Play igual de potente, la han rebajado 100 dólares. O sea, me parece un precio bastante espectacular para ser de lanzamiento y para ser de la Play 5 versión digital. Yo digo, van a rebajar 50 dólares, euros como mucho. Pero no, no, la han rebajado 100. Ah, no, soy gilip***o. Tío, ay, soy totalmente retrasado. Madre mía, me he confundido, gente. Creía que la Xbox salía el 13 o el 14 de noviembre y he dicho la Play un día antes. Madre mía. O sea, realmente sale primero la Xbox, ¿vale? Lo que pasa es que yo me he fumado un p***o, ¿de acuerdo? Justo antes de empezar el directo y digo, a ver, en lo que me puedo equivocar más. Qué p***o gilip***o que soy. Esto ha sido demasiado, de verdad. Buah, con la música del God of War. Que se quedó el anterior God of War que justo venía Thor, ¿verdad? ¿A vernos? ¿El dios del trueno? Con la mitología nórdica. Debes prepararte. Rajen Daruk is coming. Nah, me dan ganas de llorar, eh, tío, esto. Madre mía, no puedo parar de verlo. Es como... Dios mío, tío. Pregunta. ¿PS5 o voy a llamarla nueva Xbox? ¿Vale? Tenéis que elegir. Literalmente solo puedes tener una consola de estas dos. ¿Cuál, querido amigo? Eliges. ¡Pero la encuesta! Ahí va. Para saber qué opinan los fanas. Para saber que me cago en la p*** madre que me parió. Esto es demasiado, bro. Es que a nivel hispanohablante es muy locura, eh. Vale, vale. Yo voy a votar la Xbox para que veáis que me gusta. Vamos a esperar a que termine esta encuesta. Ya la viene la pregunta del millón, eh. ¿Qué PS5 te vas a pillar? La PS5. Disco, la voy a llamar. De 500 dólares o la PS5 digital de 400 dólares. Que ya sé que son 399, pero bueno, por redondear. Es una técnica de marketing. Es muy importante poneros en la situación. Navidad, os tenéis que elegir una. Tenéis el bolsillo X dinero. ¿Cuál se compran mis fanas? Quiero saberlo ahora mismo. Oh, igualado, papá. Pero ganando la digital. Esto yo creo que es un poco también lo que quiere la industria. Que al final la gente se vaya un poco más a lo digital. Porque creo que el beneficio es mayor. La verdad, pensadlo. La empresa de videojuegos, yo que sé, que tiene que hacer el disco, tal, grabar el juego. Cuando digital, te lo venden por la misma pasta y es un código en la Play Store. Aún así, oye, está dentro de lo que cabe, más o menos igualado. Y muchísima gente va a seguir siendo fiel al disco. Al final, si tienes la pasta, pues mira, te lo pillas y vas volando.